Misericordia o justicia. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que va a aplicar nuestro Señor cuando nosotros moramos, su misericordia o su justicia. Realmente eso no nos debería de preocupar. Lo que realmente hoy Jesús quiere que tú y yo nos preguntemos es si nosotros podemos ser misericordiosos en lugar de justos. En ocasiones nosotros juzgamos con mucho rigor a las personas que nos rodean. Cuando Jesús realmente quiere que nosotros los veamos con sus propios ojos, que veamos a la gente como Él los ve, que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Por eso en el Padre Nuestro nosotros decimos perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No solamente pedimos perdón, sino que queremos que se aplique la misma regla con ellas que con nosotros. Nosotros queremos que nuestro Señor sea amable, bueno con nosotros, nosotros tenemos que serlo también. Y cada vez que lo hagas, tu nombre va a estar escrito en el cielo. Este domingo Jesús le decía a sus apóstoles cuando regresaron muy contentos de ver cómo el demonio se les sometía. Él dijo no se alegren por eso, aleídense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Jesús hoy quiere que seas otro Cristo en el mundo, que seas para los demás misericordia y no justicia. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar. Gracias. Gracias.